Me alegra mucho estar nuevamente con ustedes y esta vez les traigo una propuesta que está inspirada en el título de un libro de Andréa Monroe, se llama El Museo Imaginario, es un libro que perfectamente está catalogado dentro de los grandes temas y es porque se trata de una reflexión profunda sobre esa relación que hay entre el arte y el espectador cuando esa pieza pasa a formar parte de la colección de un museo. Así que hoy yo los voy a invitar a que cada uno, si lo desea, haga su propio Museo Imaginario. El mío es un museo muy desordenado, salta de una época a otra, pasa de un género a una técnica. Siempre escojo las obras según el libro que esté leyendo o según el estado de ánimo que tenga. Tengo que reconocer que a veces me ataca el síndrome del coleccionista y quisiera todas para mí y naturalmente tengo una predilección especial por las obras que forma parte de la historia del arte colombiano, la de mi país, pero eso no significa que no tenga algún oleo de Picasso o dibujo de Leonardo. Una de las salas de mi museo está dedicada a un pintor colombiano que admiro mucho. En este momento pueden estar viendo en sus pantallas su autorretrato, en donde a simple vista se observa la calidad de su dibujo y cómo este artista logra darle un énfasis a la mirada y a los gestos de su dibujo. Se trata de Roberto Pizano, un artista bogotano nacido en 1896 que murió en 1929. Imaginen ustedes, apenas 32 años duró Roberto Pizano y sin embargo dejó un capítulo de la historia del arte colombiano escrito con su grupo de obras. Pizano tuvo el privilegio de pertenecer a una familia adinerada, por lo tanto también se movía en las altas esferas de aquella sociedad bogotana, provinciana, que para el principio del siglo XIX tenía apenas 100.000 habitantes. Su dinero también le permitió ser un gran promotor de arte, organizar exposiciones y apoyar a muchos artistas que eran sus amigos, sus compañeros y a veces hasta sus profesores para que fueran a estudiar Europa. De una de sus temporadas en Europa, Pizano trajo una colección de reproducciones de grandes artistas europeos. Esta colección está en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Bogotá y naturalmente le sirve a los alumnos para estudiar en ella. También pues fue un gran crítico, fue profesor de arte de manera muy especial de dibujo porque fue un gran dibujante y también un investigador minucioso. De esas investigaciones hay una que vale la pena destacar, que fue el estudio y posteriormente un libro sobre uno de los primeros pintores colombianos de la época de la colonia que fue Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Un libro muy importante que recoge más de 600 obras de este artista y no solamente fue importante para Colombia, sino que también sirvió para mostrarlo en el exterior. La versatilidad de sus obras demuestra la calidad del artista. Voy a ponerles solo dos ejemplos. Miren esta obra que recrea el interior, la intimidad del estudio del maestro Ricardo Acevedo Bernal con su esposa Rosa Vister y dos de sus hijas. Y de esa obra académica, rigurosa, pasamos a esta otra. Se trata de Julia Pizano, así se titula. Miren ustedes cómo la pintura se suelta, cómo el brochazo es ligero, firme, atrevido, magistral, porque definitivamente sólo quien es un gran dibujante puede darse el lujo de dibujar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!